Este sábado 9 de septiembre, la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cintia Marina Ceballos Delgado, rindió su segundo informe de gobierno de la Administración 2021-2024. El evento protocolario se llevó a cabo en el Salón de Eventos Casandra, en donde la mandataria resaltó los trabajos realizados en materia de desarrollo urbano y rural, fomento económico, obras públicas, educación, cultura, desarrollo social, salud y seguridad pública. Durante los últimos 12 meses de gestión se dio mantenimiento a 7,5 kilómetros de caminos rurales, se entregaron apoyos y subsidios a productores del campo y se inició la reforestación en parques, plazas y corredores urbanos. Para impulsar el desarrollo económico se llevó a cabo la Feria Regional, la Feria del Empleo y el Programa de Empleo Temporal. En materia de obra pública se invirtieron más de 185 mil pesos en la construcción de pozos de absorción para evitar inundaciones pluviales. Se implementó el programa de rastreo de calles de terracería con casi 10 millones de inversión. Se concretó la construcción de los circuitos viales Paseo de la Reforma Victoria, 20 de Noviembre y Carranza, 5 de Mayo, Calle Páquime y Avenida Tecnológico. Se destinaron más de 1 millón 600 mil pesos en alumbrado público con el cambio e instalación de luminarias en las principales vías de la ciudad. Además, se mejoró la Plaza de las Tres Culturas y el Centro de Convenciones. En materia de educación se brindaron apoyos diversos a escuelas y estudiantes como la dotación de gas LP a 24 instituciones. Se fortaleció el programa de becas educativas, con lo que se benefició a 1.400 familias y se realizó el evento Niño Funcionario en el marco del Día de la Niñez. En el rubro deportivo se puso en marcha un programa de rehabilitación de 15 espacios destinados a la práctica de activación física. Se otorgaron 150 mil pesos en becas a entrenadores y más de 290 mil pesos a 3.400 atletas municipales. En tema social se reforzó el programa alimentario favoreciendo a 780 familias con una inversión de más de 200 mil pesos. Se firmó un convenio de colaboración con la empresa Omnibus de México para otorgar descuentos en traslados a los ciudadanos del municipio. Se entregó material de apoyo para el mejoramiento de viviendas a 317 familias y se rehabilitaron los centros comunitarios y el albergue de jornaleros. En servicios médicos se entregaron viáticos a pacientes con cáncer y VIH para traslados y realización de estudios médicos y gastos funerarios. A través del presupuesto participativo, los ciudadanos pudieron identificar y priorizar las necesidades de su comunidad, con lo que se esterilizaron a más de mil perros. Se reniveló el concreto asfáltico del acceso a la colonia Santa Fe, se construyó la cancha de fútbol en el Cobach 18 y la techumbre en la escuela primaria Morelos. El segundo informe de gobierno fue presentado ante autoridades civiles, militares y de seguridad, expresidentes municipales y público en general. Canal 44, el canal de las noticias.